Nuestra provincia querida, provincia de héroes, de gente buena. Y nos quedamos en el municipio de Salcedo. Al día de hoy, ya son seis las víctimas del hecho triste, lamentable y desafortunado ocurrido en el carnaval. Cinco niños han perdido la vida y un adulto. Un hecho que ha consternado a la opinión pública al país y que mantiene el día de hoy enlutecido al municipio cabecero de la provincia de Hermanas Mirabal, el municipio de Salcedo. Hechos muy tristes y que se agravan aún más con la muerte de estos niños. Hermanos, el día de hoy dos niños de estos perdieron la vida, dos de estos niños. Y lamentablemente, los demás niños que quedan, tanto en la capital como en Santiago de los Caballeros, todavía el pronóstico es crítico. Grave y crítico. Se mantienen ingresados en la unidad de cuidados intensivos de estos respectivos centros de salud. Y lamentablemente, repetimos tanto en la capital como en Santiago de los Caballeros. Un hecho lamentable, un hecho triste, que mantiene en luto el municipio de Salcedo. Usted visita el municipio de Salcedo y usted cree que está en un cementerio. La gente ha perdido el entusiasmo. El pueblo se siente triste. Los negocios han cerrado sus puertas. Los negocios de diversión. Los restaurantes mantienen el servicio, pero sin música. E incluso hasta los jóvenes que ponen música en los vehículos, en los carros, en las esquinas, los fines de semana. Ni ellos están en las calles. Es una situación dramática, triste, lamentable, desafortunada. Y nosotros todavía mantenemos la fe. Y espero que todos la podamos mantener. Aún con lo ocurrido con estos niños, este joven, hay que mantener la fe. Dios es el que manda. Dios es el que sabe ¿Cuándo y cómo y por qué hace las cosas? Entonces, hay que mantener la creencia en Dios, hay que mantener la fe. Y hay que mantener la esperanza en que los demás niños, los demás infantes van a volver sanos, recuperados a sus hogares. Yo declaro, el día de hoy, la pronta recuperación de los demás niños. Quedan seis niños en situación grave, en situación crítica. Y yo, en nombre de Dios, en nombre de Jesús sacramentado, vivo y presente, declaro la pronta recuperación de estos infantes. Hay que creer, hay que tener fe, porque la fe mueve montañas. Y Dios está aquí. Vamos a ponernos en actitud de oración, permanentemente, porque ya el municipio de Salcedo, la provincia, hermana Mirabal, ya no resiste ver un niño más en un ataúd. Como provincia, ya no aguantamos ver una lágrima más de la gente, de la provincia, hermana Mirabal, de los municipios de Salcedo. Ya no aguantamos más. Y Dios tiene que condolerse de nosotros, de la gente de la provincia, del municipio de Salcedo, de por Dios ya. Y por ello yo le pido a Dios desde acá que ilumine a la provincia, que ilumine a los médicos que tienen a estos niños a su cuidado. Que ayude a estos niños a salir recuperados. En el nombre de Dios. Dios que es misericordioso, que es bueno, que ayuda en esos momentos difíciles que lo aclamamos, que lo necesitamos. Él nos va a ayudar. Va a ayudar a la población. Va a ayudar a las familias. Va a ayudar a estos niños a salir con bien. A los que quedan. Son seis niños que quedan todavía en estado crítico. Y yo espero que sí. Lo declaro en nombre de Dios. La pronta recuperación de estos niños. En nombre de Jesús sacramentado, vivo y presente. Declaro que estos niños van a recuperar su salud. Los niños que quedan. Son seis. Dios mediante. Así será. Así será Dios mediante.